En la noche de las magníficas, agua cielo, seguros estamos, tendrá un despegue en este mercado boliviano. Destacamos el color blanco elegido para esta presentación, con impecables terminados y géneros de alta calidad, de la señora Negrita Antelo, que fue la encargada de la confección. Y además, destacamos el trabajo de Gastón Arenales, fue el encargado de bordarlos con su utilidad y el buen gusto. Y es que cielo te conecta a un estilo de vida aspiracional, acercándote a un mundo de bienestar interno, porque te acompaña, desde ahora, te acompañará en cada una de tus actividades, haciéndote sentir parte de un universo de belleza y sensualidad. Cielo, eleva tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguacielo! ¡Gracias! 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 Y aquí está justamente a quien mencioné hace unos instantes atrás, esa imagen de una mujer que se adapta completamente a sus conceptos, nuestra maravillosa, magnífica Andrea Herrera, imagen publicitaria de Aguacielo. ¡Gracias! 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 Que ha estado en la producción justamente para esta nueva firma que a partir de ahora, por supuesto, confía en el trabajo de Pablo Manzoni. ¡Agua, cielo!